¿Qué es la resolución y defensa de los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia? Quienes trabajamos en la promoción y defensa de los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia, estamos altamente preocupados por la reciente expedición de dos resoluciones administrativas emanadas del Ministerio de Salud. Son estas las resoluciones 205 y 206 a través de las cuales el ente rector entrega de manera anticipada a las EPS y a las entidades obligadas a compensar los recursos para organizar el modelo de salud y prestar los servicios a sus afiliados. Las preocupaciones son varias, la primera de ellas recae en que estas entidades en el pasado se han visto envueltas en escándalos por corrupción, en que han cambiado la destinación específica de los recursos de la salud y los han invertido en negocios de índole comercial para provecho de sus socios. Nos preocupa también que estas entidades han mostrado históricamente que no cumplen la cabalidad con sus obligaciones de garantía de los derechos a la salud y a la vida de las personas. Es inadmisible que se entregue dinero anticipado casi como si fuera un premio a estas entidades cuando su comportamiento ha sido nefasto, cuando a causa de ello han muerto muchos colombianos por demoras, por negligencias, por no autorizaciones y otros muchos se han deteriorado en su estado de salud. Adicionalmente nos llama mucho la atención la manera en que se repartieron esos recursos, porque por una parte a entidades promotoras que tienen alrededor de 3 millones de afiliados se les entrega una cantidad menor de dinero a las que tienen menos afiliados. Llama la atención también cuáles van a ser los mecanismos de control de estos recursos. Por eso, desde la Organización Defensa del Paciente, queremos solicitar al Gobierno Nacional que revise esa política pública, que revise el alcance de esas resoluciones y su implementación, y también queremos solicitar a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a los entes de control que vigilen adecuadamente cómo se invierten esos recursos y cómo se entregan de manera anticipada.